Cambio del orden del día solicitado por la asambleísta Viviana de los Ramírez. Con su autorización, señor presidente, procedo a dar lectura al memorando número AN-PBP-2024-0180-M de Quito, Distrito Metropolitano, 3 de junio de 2024, para el señor Magister Henry Fabián Cronflejo Shaya, presidente de la Asamblea Nacional. Asunto, solicitud de cambio del orden del día en la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional número 931 a realizarse el día martes 4 de junio de 2024 a las 10 horas 30 de mi consideración. En mi calidad de asambleísta y primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, en ejercicio pleno de mis atribuciones previstas en la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, conforme el artículo 129, solicita usted someter a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el siguiente cambio del orden del día en la sesión número 931 del Pleno de la Asamblea Nacional a realizarse el día martes 4 de junio de 2024 a las 10 horas 30, a fin de que se incorporen en el tratamiento de la sesión como segundo punto el proyecto de resolución para la designación de la Comisión Especializada, que analizará el informe a la Nación del Presidente de la República, presentado el 24 de mayo de 2024. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente suscribe, señorita Rebeca Viviana Velor Ramírez, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Hasta la lectura del cambio del orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. Tiene la palabra la asambleísta Viviana Velor, intervención por tres minutos, por favor. Gracias, señor presidente. Buenos días con todas y con todos. El 24 de mayo del presente año, el presidente de la República, Daniel Novoa, estuvo aquí dentro de este hemiciclo parlamentario para rendir su informe a la Nación, a las y los ecuatorianos. Y precisamente, producto de esta deliberación pública que tienen los ciudadanos y también nosotros, amparados en lo que establece el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, esto es, que se evalúe y se analice el informe presentado por el presidente. Es así que, señor presidente de la Asamblea, he procedido a presentar esta solicitud de cambio del orden del día para que se apruebe una resolución en la que se designe una comisión especializada para que haga este análisis, levante un informe y posteriormente traslade aquí al Pleno de la Asamblea Nacional, precisamente para contrastar las cifras que el presidente rindió cuentas a los ciudadanos, tanto en el eje de la seguridad, en el eje energético, en el eje del empleo, en el eje de la salud, en el eje de la educación y entre otros puntos que son, y en el eje de la seguridad, y entre otros puntos que son de trascendental importancia para el desarrollo de nuestro país. Por ello, solicito que, de acuerdo a lo que establece incluso el 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que nos faculta también a presentar estas acciones dentro de la legislatura, pueda contar con el apoyo de todas y de todos ustedes. Gracias, presidente. Gracias, señor secretario. Por favor, someta a votación el cambio del orden del día presentado. Con su autorización, señor presidente, de acuerdo al artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la solicitud de modificación del orden del día presentada por la asambleísta Rebeca Viviana Belor Ramírez. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en las curvas electrónicas y si existiera alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría o a los equipos técnicos asignados. Muchas gracias. 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 Señor presidente, me permito informar que contamos con 119 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la solicitud de modificación del orden del día presentada por la asambleísta Rebeca Viviana Belor Ramírez. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. 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 Gracias.